Es realmente increíble la gran afición que tiene el público chino por las películas occidentales. Y también resulta increíble el gran número de películas estrenadas cada año y que al final terminan fracasando. Sin embargo, muchas de estas cintas salvan el día gracias a la enorme cantidad de espectadores en China. Y quizás sea solo una moda, pero el cine se ha establecido como una de las industrias más consumidas por el público chino. De hecho, es el país con la mayor cantidad de salas en el mundo. Y sea cual sea la razón de este gran fenómeno, lo cierto es que China se ha convertido en el gran héroe salvador de algunos inevitables fiascos comerciales. Acompáñenme a ver algunos de los casos más sonados en los últimos años. Número 1. Pacific Ring es una genial película dirigida por Guillermo del Toro y estrenada en el año 2013. Mechas contra Kaijus. Esos monstruos gigantes interdimensionales cuyo único fin es exterminar cualquier tipo de vida existente en la Tierra. Para empezar, ya tenemos una premisa bastante atractiva para cualquier cinéfilo adicto a la ciencia ficción. Sin embargo, esto no fue suficiente para atrapar al público norteamericano. En Estados Unidos apenas logró recaudar poco más de 100 millones de dólares. Pero cuando la película llegó a territorio chino, fue tal la recepción del público que lograron sobrepasar los 110 millones y alcanzar los más de 400 millones de dólares totales, que le permitieron a los productores pensar en una secuela. Número 2. Seguramente en algún momento de tu vida probaste este videojuego o al menos escuchaste algo sobre él. Need for Speed es un gran referente en los juegos de carreras de acción. Y tal ha sido su éxito que el 2014 se realizó una película basada en esta franquicia. Pero ni siquiera contar con Aaron Paul de Breaking Bad pudo salvarla del fracaso en la taquilla norteamericana. La cinta no logró recuperar el presupuesto invertido en la película y la productora tuvo que esperar su estreno mundial. El estreno en China logró alcanzar la cifra de 66 millones de dólares solo en los primeros días. Casi el 70% de la recaudación total. Claro que pensar en una segunda película ya no parece una buena idea. Número 3. El retorno del buen Arnold Schwarzenegger a la saga levantó gran expectativa en los fanáticos. Aunque nunca se vio reflejado en los resultados que obtuvo en la película. Y es que después de la cuarta cinta, ya muchos estaban cansados de los exterminadores y del futuro distópico creado por Skynet. Al final Terminator Genisys no convenció a nadie. Y solo alcanzó 89 millones en su estreno en Estados Unidos. Apenas el 20% de lo invertido en la producción. Pero parece que el público chino esperaba con ansias el estreno, pues solo en el primer día recaudó 27 millones de dólares y para el final de la primera semana ya había alcanzado los 113 millones. De hecho está considerada como la cuarta mejor película extranjera más exitosa en el país asiático. Número 4. Ya perdí la cuenta del número de entregas que tiene esta serie de películas. He visto tantas veces a Mila Jovovich en el cine que ya ni siquiera sé qué papel interpreta en Resident Evil. Es cierto que la adaptación de este videojuego a la pantalla grande es la más exitosa de toda la historia hasta el momento. Pero eso no quita que sus ganancias en Norteamérica no hayan sido las mejores. Capítulo final ha tenido la cifra más baja de toda la saga en su estreno en Estados Unidos, con apenas 27 millones de dólares. De hecho, la situación en China fue increíblemente opuesta. Alcanzaron 160 millones de recaudación total. Una verdadera locura. Y para bien o para mal ya se está planeando un reboot de la franquicia. Número 5. Muchas películas sobre videojuegos son repudiadas por los fans y terminan condenadas al fracaso o machacadas por la crítica. A pesar que Warcraft tiene uno de los universos más grandes y una enorme cantidad de seguidores alrededor del mundo, no fue suficiente para alcanzar el éxito en casa. La taquilla norteamericana fue muy reacia con la cinta y solo obtuvo el 10% de la recaudación total. Duncan Jones estuvo a punto de ser el responsable de uno de los mayores fracasos del año hasta que la película llegó a territorio chino. 213 millones de dólares en la primera semana de estreno en el país oriental. Aunque por el momento las expectativas para una secuela parecen muy lejanas. Número 6. Fue un terrible inicio para Universal y su universo oscuro. Y es que a veces no basta solo con tener un actor muy popular en el reparto. La momia a mi parecer ha sido un reboot innecesario que nunca llega a superar las dos primeras con Brendan Fraser. Y según algunas fuentes, el culpable de todo sería el propio Tom Cruise, que en todo momento echó mano del lado creativo de la cinta. Al final los números en Estados Unidos no fueron nada alentadores. La cinta solo recaudó 72 millones y medio, poco más de la mitad de lo invertido. Tuvo que ser China el país que salvó literalmente este reinicio superando los 90 millones de dólares. Y para molestia de muchos, es muy probable que veamos otra entrega. Número 7. Quizás sea algo injusto decir que a la película de Vin Diesel le fue mal en Estados Unidos. Pero a comparación de lo recaudado en China, la cifra se queda bastante corta. Ha sido tal el éxito de la nueva entrega que Rápidos y Furiosos 8 es considerada como la cinta occidental con mayor éxito de taquilla en toda la historia del país. La cinta recaudó 1.240 millones de dólares a nivel mundial, 225 millones en Estados Unidos y casi 400 millones de dólares en el país oriental. No por nada está ubicada en el puesto número 11 entre las películas más taquilleras de todos los tiempos. Número 8. Y llegamos al último puesto con una de las franquicias más odiadas de los últimos tiempos. Transformers The Last Knight es la última película dirigida por Michael Vey que trae de regreso a los Autobots en su guerra contra los Decepticons y que ya ha comenzado a cansar al público norteamericano. En casa solo se alcanzó la cifra de 89 millones, mientras que en China por poco y se superan los 150 millones de dólares. Tal parece que el público asiático no se cansa de las explosiones ni de las secuencias de acción de esta saga. Y todo apunta a que las próximas entregas serán igualmente bien recibidas. Si te gustó este video te invito a suscribirte al canal, eso me ayudaría mucho para seguir haciendo contenido. Mi nombre es Jonathan y estaremos haciendo contacto en el próximo video.